Estimables amigos, nos da mucho gusto conocer las instalaciones del Grupo Heraldo, que sin duda alguna para nosotros es un testimonio de trabajo, de esfuerzo, a un hombre como es don Ángel Mieres, que sin duda alguna dijo, vamos a hacer en comunicación algo muy positivo, no solamente para México, para todo el mundo. Estamos en el área de redacción, vimos el área de televisión, el área de radio, y bueno, le voy a entregar un pin a Franco Carreño como muestra del gran aprecio del Grupo Cavada, en testigo aquí un hombre que nos unió, que es don Raúl Villarreal. Gracias Raúl. Gracias a ustedes, dos grandes grupos que seguramente harán grandes sinergias en bien del país, así que felicidades. Gracias mi querido amigo, y obviamente agradeciéndole a todos ustedes este momento tan emotivo, porque platicábamos de contenidos, y Alfonso es el que dice, los contenidos son los que hablan. Gracias Alfonso por tu don, por tu bonomía, porque fue el que en Mexicali hablaste y dijiste, oye, quiero que conozcan a Franco. Gracias, gracias, qué bueno que se dio la oportunidad y ojalá hagamos cosas muy grandes, seguramente así será. A las personas distinguidas que se ve, y en el trabajo, el monumento a la friega desde temprano hasta la noche. A toda la gente que está bajo tu cargo, con mucho cariño y con mucho afecto de parte del Grupo Cavada. Muchas gracias. Felicidades. En un momento muy emotivo para el Grupo Intermedia que dirige el Grupo Cavada y el cual me honro en manejar, y sobre todo con gente que quiere los proyectos más allá de la comunicación, lo que es trascender, lo que es buscar la noticia, pero la verdadera noticia que nutre, que arma y que logra trascender. Yo quiero reconocer en mi querido compañero Jorge Aguilar estos libros que se hicieron en toda la etapa de la pandemia, en el año donde se hicieron 27 entrevistas de primer nivel, entrevistas que me gustaría que tú les comentaras. Sí, fue un placer compartir con la gente de toda la zona de Baja California y aquí a dos lados, para decir que sí se puede salir adelante, incluso en tiempos de adversidad podemos salir adelante. Y es un placer venir a compartir esto con ustedes, con la gran familia del Heraldo también. Recibe Franco. Muchas gracias. Y tú también, Adrián. Y Alfonso, que está por acá, que fue lo… Miren, aquí están los dos que nos concertaron, Alfonso y Raúl, que son grandes amigos de la familia Cavada. Ahora, ¿cómo va el grupo y cómo vamos a ir más adelante, mi querido amigo Franco Carreño? Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la visita, muchas gracias por este presente, que además habla de la tecnología que se vuelve tradicional ya en un libro. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros y yo creo que tenemos muchas alianzas por hacer en lo futuro. Esperamos que el Heraldo tenga más presencia en Baja California y con la ayuda de nuestros amigos. Adrián, ¿algo que quieras agregar? Muchas gracias, encantado de recibirlos. Y como dice Franco, nuestro director general, estamos muy contentos de poder hacer alianzas estratégicas para crecer los contenidos del Heraldo en conjunto con ustedes. Felicidad y enhorabuena. Estimables amigos, pues este es un reportaje especial desde México, Distrito Federal. Aquí las instalaciones del Heraldo, que están de primera, nos checaron cuatro veces la temperatura para que vengan las medidas de seguridad. Este es un reportaje especial. Alfonso, Raúl y los grandes familias del Heraldo de México es una sinergia con el grupo intermedia. Ganar, ganar. Gracias. 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 Gracias.